La ministra del interior anuncia nuevas medidas contra la corrupción y habló sobre las nuevas alineaciones políticas en el Congreso. Partidos políticos oficializan su postura frente al gobierno. Seis partidos se declaran un bancado de gobierno. Cambio radical y liberal oficializan independencia y cinco más serán oposición. Senado propone ampliar la cobertura de subsidios para la compra de gas propano. Se busca beneficiar a familias de escasos recursos que utilizan este combustible como primera opción en la preparación de alimentos. Congreso reafirma compromiso con el bolsillo de los colombianos y le dice no a los cobros por reconexión y reinstalación de servicios públicos. Continúa la polémica por el decreto del gobierno que permite confiscar cualquier dosis de estupefacientes. En el Senado apoyan decreto para combatir el microtráfico. Bancada Caribe presenta proyecto para solucionar crisis financiera y operativa de Electric Caribe. Radica en reforma política que establecería voto obligatorio y más participación a los jóvenes. Irían a las urnas a partir de los 16 años. En cumplimiento del nuevo estatuto de oposición que ordena a los partidos definir si son de oposición, del gobierno o independientes, las bancadas oficializaron su decisión. Marcela, y es que ahora sí se clarificó el apoyo de cada partido. El Centro Democrático, el Partido Conservador, la UMira, Colombia, Justa Libres y ASI será en la bancada de gobierno. Por su parte, Cambio Radical y el Partido Liberal se declararon independientes. Los partidos Polo Democrático, Alianza Verde, Maíz, FARC, AICO y La Decencia serán de oposición. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en entrevista con Javier Ayala, habla de la agenda legislativa y la forma como quedan las fuerzas políticas frente al gobierno. Buenas noches. Estamos con la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Ministra, se ha producido ya una decisión de los partidos políticos y han definido con quién van. Con el gobierno, unos se quedan independientes, otros van a la oposición. De acuerdo con lo que ya se definió, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U y otros sectores apoyan al gobierno. ¿Usted cómo ve la situación definida, la decisión de los partidos? Pues a ver, Javier, creo que estamos arrancando un nuevo proceso político en el país. Es la primera vez que se inaugura el estatuto de la oposición. Se ha elegido un presidente que viene de ocho años de un partido político en la oposición, como es el Centro Democrático. El gobierno invitó a los demás partidos que no se declararon en oposición a que consideraran ser partidos de gobierno. Obviamente entendemos que esto es un proceso de construcción de confianza, porque es un gobierno joven, un gobierno moderno, que ha conformado su gabinete con unos criterios eminentemente técnicos. Creo que los proyectos que vamos a traer de reformas que requiere el país van a tener que ser muy argumentados, discutidos, debatidos para convencer a los partidos que están en la independencia y seguramente a muchos congresistas también de las bancadas de oposición, porque son proyectos eminentemente de beneficio general. ¿Qué está ofreciendo el gobierno para que le acompañen en esta acción legislativa que tienen? Primero que todo, el propósito de unir, de acabar con esa polarización. En segundo lugar, trabajar por la educación, por la salud, de poder conseguir que el país tenga prioridad la lucha contra la corrupción, que podamos mejorar la forma de hacer política, que tengamos, como él mismo lo ha dicho, legalidad, que implica todo, acabar con los grupos al margen de la ley, que haya justicia, que es parte de la legalidad, que haya entendimiento y por eso se abrió el diálogo social. Además, el otro eje fundamental es el emprendimiento para buscar la productividad del país, darle oportunidades a la gente que está por fuera del tema laboral. Señora ministra, usted mencionó en primer lugar el tema anticorrupción. Hoy se ha instalado la comisión técnica para definir, digamos, esas prioridades de acción legislativa anticorrupción. ¿Usted qué rotero le va a marcar al Congreso, al país, sobre esos proyectos básicos anticorrupción? La primera propuesta del programa de gobierno del presidente Iván Duque fue la lucha contra la corrupción. De hecho, el 8 de agosto se radicó un paquete de proyectos que contempla, primero que todo, la reforma política. Si logramos, como lo han dicho los partidos, acabar con el voto preferente, estaremos ordenando la política. En segundo lugar, se presentó un proyecto para limitar los periodos durante los cuales puede estar una misma persona en una corporación pública hasta tres periodos. También se está extendiendo el tema del uso de los pliegos tipo, que hoy en día está aprobado solo para el nivel nacional, a las entidades territoriales. Intento que usted es muy partidaria de castigar penalmente a las empresas que sobornan. Ese es uno de los proyectos que trae la propuesta del Procurador General de la Nación, que fue avalado por el gobierno. Pero, mire, es un conjunto de herramientas para luchar en el nivel nacional, en las entidades territoriales, desde las corporaciones públicas, desde los gobiernos, contra la corrupción. Hace entender que el país quiere de verdad unas medidas drásticas en contra de la corrupción, y en eso el gobierno está totalmente de acuerdo. Señor ministro, muchas gracias. Muy amable por toda la información que usted le ha entregado a los televidentes esta noche, y esperamos volver a contar con su participación. Gracias, Javier. Senadores de distintos partidos políticos respaldaron el decreto presidencial que busca confiscar la dosis mínima de cualquier sustancia prohibida. Tras el aumento del consumo de estupefacientes en jóvenes menores de 25 años en universidades, colegios y parques infantiles, el gobierno nacional, a través de un decreto, busca castigar el aprovisionamiento de la dosis mínima. Desde el Congreso, senadores de distintos partidos apoyan la medida administrativa y policial que busca reducir el consumo y castigar a los jíbaros. Yo pienso que para el país es una buena noticia, la que dio el presidente Duque, que va a hacerlo vía decreto, con base en el código de policía, para que la policía decomice toda la droga en las calles de Colombia. Es un buen comienzo y por ahí tenemos que llegar a la eliminación de la dosis personal. Hay que hacer todo lo que sea posible por evitar el consumo de nuestros menores, sacar a los jíbaros de los colegios, incautarles hoy la droga como lo van a hacer a través del decreto y el Congreso tiene que trabajar de la mano con el gobierno nacional en esto. Congresistas aseguran que la dosis mínima se volvió una excusa para normalizar el consumo de estupefacientes. Para quitar el jíbaro se necesitan otras medidas que entre otras nosotros exploramos alternativamente. Es que la droga no llegue a través de la mafia, es que no sea en lugar público, es que el Estado regule. Los congresistas le insistieron a padres de familia, docentes y a la sociedad en general, estar más atentos de los jóvenes y menores que son indiciados a las drogas por las bandas criminales. La bancada de cambio radical anunció la que será su propuesta frente a la lucha contra la corrupción. Ocho iniciativas hacen parte del paquete de normas que presentarán al legislativo. El 2% de los delitos que se cometen en Colombia terminan en condena y en corrupción el 1% de las denuncias de corrupción terminan en condena. Cifras como esta han llevado a que los partidos políticos efilen sus labores a presentar propuestas en la lucha contra la corrupción. Es por ese motivo que el partido Cambio Radical presentó lo que será la lucha contra la corrupción desde su bancada. En la declaración de renta hemos solicitado que no se solicite solo el último año, sino los últimos cinco años, que esta información se le envíe a la Contraloría General de la Nación y que haya un sistema para que la información se pueda acotejar con la dirección de impuestos nacionales. Evitar el testaferrato por parte de familiares de los corruptos, decretar la pérdida de los bienes, extinción de dominio, ampliación de los jueces que realizan extinción de dominio en el país, que son muy pocos. La congelación de movimientos de los bienes por más de dos años. Otras iniciativas de este paquete van hacia el control de los bienes de quien comete los hechos de corrupción, pero sobre todo aseguran que tiene que haber una reforma a la justicia. Hacerla más expedita, que los ciudadanos podamos sentir a la justicia de nuestra parte, que el que la haga la paga. El país requiere reformas eficaces, eficientes, que conduzcan a la transparencia de un Estado para que los recursos públicos en general vayan a satisfacer las necesidades de los más vulnerables. Bueno, y los fallos judiciales, quitar ese tema del tutelazo, donde entutelan una y otra vez en varios tribunales para evitar que se pueda fallar en contra de quienes han cometido estos delitos. Todos los partidos políticos se alistan para la creación de una gran mesa y generar un documento que recoja y unifique todas las iniciativas anticorrupción de todas las bancadas políticas del país. Una nueva reforma política fue radicada por varios senadores declarados en oposición. Más oportunidad de acceso a la política para mujeres y jóvenes y financiación estatal de campañas, como también voto obligatorio, hacen parte de este proyecto. Sus autores la denominan reforma política de la esperanza. Son 12 artículos que aseguran buscan garantizar la participación política de todos los sectores del país. Uno de los artículos que más llama la atención es el voto obligatorio. La concepción del voto obligatorio es que el país entero participe en sus decisiones. Hoy y desde hace muchas décadas, un pequeño porcentaje de colombianos viene decidiendo sobre los demás. Con la obligatoriedad del voto, aseguran se construiría una cultura política que superaría el guiaterismo y la corrupción. La gente se va a interesar mucho más también por la política. Tendrán que estudiar, tendrán que analizar, tendrán que ver. Yo creo que debería ser una elección libre de cada ciudadano, no impuesto. Esta reforma establece además listas cerradas y con alternancia y más espacios de poder a los jóvenes. Estoy de acuerdo completamente, yo creo que la democracia es de nosotros los ciudadanos y somos los que debemos escoger y para que luego no nos quejemos por las cosas que pasan en este país. La mayor parte del país la estamos manejando los jóvenes, básicamente políticamente, y lo hemos podido notar en las últimas cifras, en los votos en los que hemos podido participar. Esta reforma comenzará su trámite legislativo en la Comisión Primera del Senado. Para beneficiar a más de un millón de personas, en el Senado se propone ampliar la cobertura de subsidios para la compra de gas propano, del cual hacen uso los estratos 1 y 2 en todo el país. El gas se ha convertido para millones de hogares en la primera opción para la preparación de alimentos. Además, es uno de los combustibles más seguros utilizados por numerosas familias de escasos recursos. Actualmente, los subsidios a los cilindros de gas propano benefician a 240 mil familias de estrato 1 y 2 de cuatro departamentos del macizo colombiano, Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo. En este momento, existen subsidios para 240 mil familias del sur de Colombia, más precisamente del macizo colombiano, de Nariño, del Putumayo, del Caquetá y del Cauca, por promover, por supuesto, un combustible de calidad al alcance de los campesinos y de las campesinas, para sustituir la leña y el carbón y evitar problemas de salud al cocinar con leña y carbón. Lograr realidad de esta propuesta requiere de un esfuerzo fiscal de 700 mil millones de pesos anuales. Ahora tenemos que avanzar teniendo la oferta ya asegurada a que más hogares de los estratos 1 y 2 de la gente más pobre del país pueda contar con subsidios para el gas propano. Ahora solamente cinco departamentos en el país tienen esos subsidios. Queremos llevarlo a la gente más pobre en todo el país. Estos subsidios traen beneficio para el país, pues evitará la tala de bosques, minimizará las enfermedades respiratorias por cocinar con leña y carbón a más de un millón de personas, al igual que ayudará con la economía familiar de los usuarios beneficiarios. Y una vez más el Congreso reafirma su compromiso de velar por el bienestar de los colombianos. El Senado de la República le dijo no al cobro por reconexión y reinstalación de servicios públicos de gas, agua y electricidad. Por mayoría, con 86 votos a favor y cero en contra, la plenaria del Senado se pronunció una vez más para que en adelante los hogares de estrato 1, 2 y 3 no sean obligados a pagar reconexión para acceder a los servicios públicos de agua, gas o electricidad. Es un proyecto de altísimo contenido social. Muchas veces a los estratos bajos de la población les cuesta más la reconexión que la propia factura que tienen que pagar. Le vuelve el 100% del costo. Actualmente los usuarios pagan a las empresas entre 15 mil y 120 mil por reconexión. Yo creo que eso es inconcebible y a través de este proyecto lo que estamos evitando es que a los estratos 1 y 3 se les castigue con eso y que en el momento que dejen de pagar se les corta el servicio, pero cuando paguen el servicio se les reconecte sin ningún tipo de problema y sin ningún recobro. El proyecto busca aliviar la situación económica de los estratos más bajos que ven frustrada la posibilidad de disfrutar de los servicios públicos esenciales para llevar una vida digna. Esto es un grávame injustificado y por esto no están quebradas las empresas públicas, están quebradas por mal manejo. Luego me parece muy bien el Senado de la República hoy ha actuado en esa dirección en consonancia con lo que le conviene a los sectores populares del país. Este proyecto había sido objetado por el gobierno anterior, pero el Congreso no aceptó los reparos y lo envió a la Corte Constitucional para su estudio. Con el fin de conjurar la crisis energética en el Caribe colombiano y resolver la situación financiera y operativa por la que atraviesa Electric Caribe, la bancada Caribe erradicó un proyecto para que, entre otros, préstele mucha atención, no se aumenten las tarifas del servicio de energía eléctrica. ¿Sabía usted que en su recibo del servicio de energía paga un ítem que es el cargo de confiabilidad? ¿Y sabe qué es? Pues bien, el cargo de confiabilidad es un cobro que se hace desde 1996 y usted lo paga en su factura mensual y sirve como un seguro que permite a las generadoras eléctricas responder por el servicio de energía en momentos de escasez. Se calcula que en los últimos 10 años se ha recaudado por este concepto 22 billones de pesos y lo que se quiere con este proyecto de ley es que estos dineros recaudados en todo el país se redistribuyan y pasen a financiar los subsidios de los estratos 1 y 2. Y le damos un 20% para cumplir con el estrato 1 y 2 y darle subsidio eléctrico, el 50%, alrededor de 1.3 billones de pesos, solamente para los generadores térmicos y el 30% para hacer inversiones eléctricas en todo el país. Los ocho primeros años estamos pidiendo al gobierno nacional que los invierta en eléctricaribe para solucionar el gran problema que tiene el mercado eléctrico del país. El 30% de los recursos del cargo serán utilizados para hacer infraestructura nueva en todo el país, ya no solo en el Caribe. Como es una contribución que pagamos todos los colombianos, pues tiene lógica que ese 30% sea destinado para las nuevas inversiones en toda Colombia después de los ocho años que se haga en el Caribe para resolver la problemática de nuestra región. El Ministerio de Minas y Energía quedará facultado para hacer la reglamentación de este proyecto y hacer lo que sea necesario para la buena utilización de estos recursos que usted paga y que en un año puede llegar a un recaudo de 1.6 billones de pesos. Bueno, Carol, y ahora que los drones se utilizan para todo, los drones son estos vehículos no tripulados que hacen fotografías aéreas, mensajería, en fin, también podrían utilizarse para acabar con los cultivos ilícitos. Así es, Marcela, y es que la idea es que además se utilicen para la aspersión aérea con glifosato. Precisamente en debate de control político, los senadores de la Comisión Segunda pusieron sobre el tapete esta discusión y el gobierno aseguró que se realizan pruebas piloto para ver su viabilidad. Según cifras oficiales, hoy hay sembradas 209 mil hectáreas de cultivos ilícitos en todo el país. Por eso el uso de drones cargados con glifosato, aseguran los senadores, es una opción para erradicar los cultivos de coca y marihuana. Sí, pero protegiendo desde luego todo lo que puede ser el ecosistema. Ese fue el llamado que le hicimos al gobierno, pero queríamos saber cuál es el costo-beneficio, cuál es la capacidad de cada drone. Se estima que en un día un equipo de erradicadores manuales pueden destruir entre 3 y 5 hectáreas sembradas. Con un dron se fumigarían entre 10 y 15 hectáreas. Es más focalizado y técnicamente pueden ir directamente al predio donde se va a fumigar. Para otros legisladores, volver a la aspersión con glifosato no es la solución. Entre 1999 y 2015 se fumigaron 180 mil hectáreas en el país. Está demostrado que la fumigación no ha sido el camino, la erradicación forzada no es la solución. Y es para nosotros la sustitución la que contempla que hay seres humanos, como ustedes que están aquí sentados, hombres y mujeres de carne y hueso, que no han tenido la mínima oportunidad y no han conocido al Estado. El gobierno aseguró que actualmente se realizan pruebas piloto en el Putumayo con drones y que en dos meses se entregarían los resultados. Todas las pruebas de efectividad, de costo, de energía que utilizan y en fin, todos los aspectos y las variables que alrededor de este piloto nos puedan dar la efectividad que necesitan. Senadores consideran que es necesario regular el uso aéreo de drones en materia de seguridad y defensa. Desde el Senado le piden al gobierno nacional que declare la emergencia social, económica y humanitaria en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. El asesinato del presidente de un consejo municipal y el secuestro de un comerciante en días pasados llevaron a plantear esta emergencia. Los enfrentamientos entre el ELN y los pelusos en el Catatumbo no da tregua. Solo en lo que va corrido el año van cerca de 70 personas muertas. Angustia y temor por sus vidas son la constante de quienes se mueven por la región. 12 afectados por minas en los últimos tres meses. Por eso piden que cuanto antes se declare la emergencia social, económica y humanitaria. Creo que el lugar donde más se ha incrementado obviamente el cultivo de coca y por ahí de todo el tema social tan complejo que está allá, la inseguridad, la pérdida de vidas, de gente valiosa, de gente, mujeres, niños. Es decir, eso está muy delicado y obviamente el Congreso de la República acompaña el estudiar con mucha prontitud el declarar emergencia social y económica en la zona de Catatumbo. Pero ¿para qué sirve esta declaratoria? Es importante que se declarara esa emergencia para que el Estado contara con los recursos necesarios y pudiera hacer las inversiones, resolver los problemas sociales que de fondo son los que han generado toda una situación conflictiva en la región del Catatumbo, de manera que esa decisión le vendría muy bien a esta importante parte del país. Acá en el municipio de Acarí, que no queda nadie. La iniciativa fue planteada en la plenaria del Senado y será elevada formalmente en los próximos días al gobierno nacional. Con el propósito de proteger la vida y dignidad de los miembros de la fuerza pública, el senador Álvaro Uribe presentó un proyecto de ley que pretende castigar a los grupos armados o civiles que asesinen, torturen, secuestren y agredan a policías y militares. Hechos como este llevaron a que desde el Centro Democrático se elevara un proyecto de ley que busca proteger la vida y dignidad de los miembros de la fuerza pública. Por eso, antes de protagonizar escenas como esta... Piénselo, pues estará expuesto a una sanción de 5 a 10 años de prisión. Todo para que los colombianos hagamos una reflexión, una reflexión de respeto a la vida, a la libertad y a la integridad de los colombianos que forman nuestras Fuerzas Armadas. También se endurecerá la pena a quienes ejercen el secuestro y el homicidio. En el caso del homicidio contra integrantes a la fuerza pública, que hoy está con una sanción entre 17 y 37 años, quedaría con una sanción entre 35 y 50 años. Hoy está el secuestro simple con una sanción entre 16 y 30 años y quedaría con una sanción entre 37 y 50. En esta nueva normativa de ser aprobada, no habrá prisión domiciliaria y se suspende cualquier otro beneficio. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República inició la discusión de los esquemas asociativos territoriales que buscan articular proyectos sociales en departamentos y municipios. Las siguientes son más noticias de la actividad legislativa. El senador Álvaro Uribe Vélez radica un proyecto de ley para incentivar la participación de las entidades territoriales en la generación de energías renovables. Se busca crear otras fuentes de renta para las ciudades y departamentos a través de la innovación y el ahorro de energías. Comisiones de cooperación y amistad entre los congresos de Colombia y Corea del Sur fueron formalizadas por el presidente del senador Ernesto Macías y su homólogo coreano con el fin de fortalecer el sector de telecomunicaciones, la asesoría de proyectos de infraestructura urbana en Colombia y aumentar la exportación de café al mercado asiático. El Senado de la República aprobó la creación de la Comisión Occidental de Cooperativismo y Economía Solidaria liderada por el senador Nicolás Pérez, con el fin de fortalecer el trabajo entre entidades públicas y privadas e incentivar el crecimiento del modelo de economía solidaria. A segundo debate pasó el proyecto de ley que depuraría la normatividad en el país. Actualmente hay más de 15.000 leyes y 72.000 actos administrativos que son obsoletos y congestionan la justicia. La Comisión de Paz viajará a la zona de reincorporación de desguerrilleros en Miravalle, Caquetá, con el fin de constatar el orden público en la zona y la situación social de los excombatientes. La senadora del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, radicó un proyecto que modifica la ley de víctimas y restitución de tierras. El objetivo es dar garantías judiciales a los procesos y llenar vacíos judiciales. En una cumbre con 31 de los 37 alcaldes del departamento del Huila y el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, tuvieron prioridad las necesidades de infraestructura vial, hospitales y colegios. Los mandatarios locales le presentarán estas necesidades al presidente de la República, Iván Duque, en el taller Construyendo País que se realizará en el municipio de Garzón Huila el próximo 29 de septiembre. Con esta nota, los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Muy puntuales llegaron al Capitolio Nacional 31 alcaldes huilenses para reunirse con su paisano, el hoy presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, quien también como alcalde conoció de cerca la problemática y necesidades de su departamento. La infraestructura vial, las obras en hospitales y colegios y la situación cafetera del Huila fueron las necesidades más recurrentes. Que ojalá el Ministerio de Transporte, más directamente el INVÍAS, vuelva los ojos a los municipios y sobre todo a las vías terciarias. ¿Y qué falta nos hacen los 200 o 300 millones para operar nuestros bancos de maquinaria y hacerle el mantenimiento? Lo hacíamos rendir muchísimo, hacerle mantenimiento a esa red terciaria tan importante. Igual está pasando con el sector de vías y ese es el centralismo del que estamos hablando, que nos descentralicen los recursos para que los municipios hoy podamos cumplir con nuestros planes de desarrollo que tenemos en este momento. Y completar los 130 kilómetros en financiación de estudios para las vías terciarias y para mí muy importante el aeropuerto de Pitalito, que hoy está recibiendo casi una frecuencia diaria de Satena que debe aumentar y debe mejorarse. Peticiones a las que se sumó el gobernador Carlos Julio González, quien le agradeció al presidente del Senado por ayudar a intermediar ante el gobierno nacional y buscar soluciones a dicha problemática. Bueno, estamos trabajando una metodología de articulación entre el Congreso de la República, los alcaldes de la gobernación y el gobierno nacional, que nos permite priorizar y agendar, en este caso, infraestructura para el departamento del Huila. Infortunadamente hay mucha obra inconclusa y no tiene recursos del gobierno nacional, entonces es uno de los temas que tenemos que analizar para priorizar de qué manera y por dónde conseguimos esos recursos para terminar todas estas obras en materia de hospitales, de vías, etcétera, que están reclamando las regiones y en este caso puntual de esta reunión en el departamento del Huila. El presidente de la República, Iván Duque, en compañía del presidente del Congreso, liderarán el próximo 29 de septiembre en Garzón Huila, uno de los talleres Construyendo País para responder a las necesidades de los huilenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!